Esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías. ¡Bienvenida a primavera! Llega la estación del sol y el aire fresco que todos estábamos esperando. José y Matías dicen que este año empieza el 23 de septiembre, pero nosotros vamos a festejar igual. Además, en la sección de Ribando Mitos, la primavera siempre viene con lluvias. ¡Fenómenos! ¡Una aventura en el tiempo! En vivo, viernes 23 horas por TN.